Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. La crisis de salud pública que nos afecta, junto con la recesión que cada vez gana más cuerpo de impacto, nos enfrenta entre la realidad de un país que es gobernado en favor de las minorías y nos muestra los retos para construir uno que sea incluyente con los 50 millones que somos, con democracia participativa, radical y decisoria, donde lo público prime sobre lo privado. En esta ocasión les traemos los siguientes informes. Primero, ante la recesión, un plan humano para los de abajo. Segundo, la crisis pandémica encuentra terreno abonado en América Latina. Tercero, el coletazo recesivo golpea el teatro. Veamos. La recesión que golpea el país ya produce señales claras. Siete millones y medio de desempleados, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, quebradas por doquier, desánimo generalizado ante un gobierno que no protege, sino solamente a sus aliados de primer orden. La recesión es la realidad de empobrecimiento generalizado que nos invita a construir y poner en marcha un plan económico de emergencia, un plan humano para los de abajo, para que de manera solidaria nos protejamos en comunidad construyendo el país de nuestros sueños. Pero para que esto pueda darse, en la edición de julio del periódico Desde Abajo proponemos unas medidas para generar ingresos y empleo que alivien la crisis en los hogares y potencien la industria y el comercio, las cuales el gobierno debería garantizar de manera inmediata. En primer lugar, en materia de ingresos proponemos implementar la renta básica transitoria, que cubra 9 millones de familias equivalentes a 30 millones de colombianos, con un salario mínimo a lo largo de los próximos tres meses. Esta medida debería ir acompañada de una estrategia que propicie el empleo, al tiempo que se da una reactivación económica, lo cual debe comenzar por invertir en sectores clave como la seguridad sanitaria y alimentaria, la transición ecológica, la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física necesaria para atender las principales necesidades de toda la población. Para ello, se requiere reunir suficiente mano de obra que posibilitaría abrir bolsas de empleo por lo menos en el 30% de los municipios del país y establecer alianzas con organizaciones de economía solidaria y de rango comunitario con la garantía de que el interés público prime sobre el interés privado. En cuanto a los derechos humanos fundamentales, se propone desmercantilizar la salud, permitiendo que el conjunto social lo pueda gozar en igualdad de condiciones, fortalecer el sistema de salud público, construir nuevos hospitales de todo orden y ampliar el personal para su atención a lo largo de todo el país. Asimismo, se propone poner en marcha un sistema que sea preventivo, articulando los miles de trabajadores en el campo de la salud con los procesos sociales y comunitarios. Asimismo, en el caso de la educación, se propone ampliar su gratuidad a la educación universitaria y superior en general, garantizando el mejoramiento y la ampliación de toda la infraestructura instalada. Además, se hace necesaria la creación de nuevas universidades públicas con perfiles en investigación y formación académica que respondan a los territorios donde se encuentren y que permitan la vinculación de nuevos docentes e investigadores, así como proyectos dinámicos en ciencia y tecnología. Frente a los derechos de agua potable y electricidad, es necesario poder acceder a ellos con calidad y eficiencia, propiciando que sean bienes comunes y, por lo tanto, que su prestación sea diseñada, perfilada y creada con la participación activa de toda la sociedad. Por ejemplo, se debería vincular las redes públicas de prestación de luz y de agua a las empresas comunitarias, como lo es la red de acueductos comunitarios, con el objetivo de garantizar su acceso universal desmontando el precio de las tarifas. Por otro lado, debe reformarse el sistema de transporte urbano e intermunicipal, que implique un real esfuerzo para descontaminar las ciudades, siendo imprescindibles distintas estrategias que desmonten el uso del vehículo privado. Y, en cambio, presenten alternativas dignas de servicio de transporte público, diseñado acorde al contexto real de las ciudades, basado en energías limpias y complementándolo con otros modelos de transporte como troles, tranvías, trenes de cercanías o cables aéreos. Por último, es de vital importancia la seguridad alimentaria. Esta pandemia demostró que si no hubiera sido por la producción campesina de bienes básicos agrícolas, no habría sido posible garantizar la seguridad alimentaria urbana en tiempos de confinamiento. Por esto, es necesario impulsar programas e inyectar inversiones en este sector, que estimulen la provisión de bienes agrícolas de las economías rurales con diversificación en sus cultivos, creando nuevos canales de regadíos y fomentando una producción de animales de consumo que se dé en pequeña escala y de manera local, con líneas de distribución equitativas que acerquen al productor directo con los mercados barriales. Esto, sumado al necesario impulso de la agricultura urbana, potenciando huertas barriales y comunitarias. Asimismo, es necesario el diseño de líneas de crédito a muy bajo costo, como medidas para reconocer el esfuerzo de los campesinos y favorecer su labor. Todos estos aspectos, más la misma propiedad de la tierra, son factores claves para su inclusión social. Producto de la generalizada desigualdad social, vemos cómo en América Latina se profundiza la violencia estructural como mecanismo de acumulación, haciendo cada vez más evidente la incapacidad de los ricos para concretar gobiernos a la altura de los retos que vivimos. Esto demarca los retos para los actores sociales en medio de la crisis. Así lo plantea Raúl Civechi a continuación. Lo que podemos ver estos días es que América Latina se ha convertido en el centro mundial de la pandemia. Entre los 10 países con mayor número de infectados, cuatro son latinoamericanos. Brasil, Perú, Chile y México. Si uno mira la última semana, la que termina el domingo 28 de junio, los cuatro países del mundo por más muertos por habitante son Chile, México, Perú y Brasil, mientras que Bolivia y Colombia vienen creciendo de una manera bastante importante. Yo quiero indagar un poco las razones por las cuales hoy América Latina es el centro mundial de la pandemia. Entonces diría, la primera razón es la desigualdad. Ustedes saben que América Latina es el continente más desigual del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya ocho camas cada mil habitantes. Brasil tiene solo dos camas. En Río de Janeiro, en los barrios más pobres, en los municipios más pobres, con millones de habitantes, hay 0,3 camas cada mil habitantes. Menos del 10% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero además, en nuestros países, el 70% de las personas tienen empleos informales, de modo que tienen que salir a trabajar. En las casas de los barrios, como la zona norte de Bogotá, el 90% de las viviendas tienen internet. Mientras que en los barrios populares, que serían los municipios periféricos, tipo Soacha, Ciudad Bolívar, etc., tenemos un 30% de hogares con internet y mala conexión. O sea, la desigualdad es un factor que agudiza el problema de la pandemia. La mayoría de las, un sector muy importante de los barrios populares, de los hogares populares, están hacinados. No pueden guardar distancias. En algunos barrios, incluso, la gente son una familia entera en una habitación. Ocho de cada diez chilenos son deudores morosos. Entonces, si no trabajan, les rematan la vivienda. O sea, la desigualdad es un factor agudizador de los problemas que trae la pandemia. Un segundo factor tiene que ver con la violencia. Pero aquí la violencia debe ser entendida desde otro lugar. La violencia en América Latina es la principal forma de acumulación de capital. De modo que la violencia es estructural, no depende de tal gobierno, de tal otro, de un alcalde municipal y del otro. Aunque evidentemente, cuanto más neoliberales sean estos señores, más van a facilitar la violencia. La violencia hoy es la forma de acumulación en la minería a cielo abierto, en las grandes obras de infraestructura, en esto que llamamos especulación inmobiliaria urbana, que otro llamamos extractivismo urbano, en las obras de infraestructura, en las mega obras. Entonces, entendemos que la violencia es un factor estructural. Es el modo de acumular el capital hoy en el mundo. La violencia es un elemento que facilita la propagación del virus porque desestructura las sociedades, desestructura comunidades, pueblos enteros, relaciones sociales. De modo que la violencia que ha llegado de la mano del extractivismo, de este modelo extractivo, que se superpone a las violencias históricas de la colonización, está jugando un papel también facilitador de la pandemia. Y el último factor, el tercero, tiene que ver con la crisis de gobernabilidad. Cada vez tenemos gobiernos más erráticos, más incapaces de contener la pandemia, más incapaces de aceptar sus fracasos. Compañeros muertos. Los trabajadores exigen suministros básicos. Está muy crítica. Tenemos el hospital al tope. No tenemos material para poder trabajar y a pesar de eso, todos los compañeros hemos estado al pie del cañón. Fíjense, tenemos un gobierno como el de López Obrador, bastante nuevo, que en un año y pico, con mucha legitimidad social, que al principio de la pandemia, en marzo, dice el pico va a ser abril. A los 15 días dice el pico va a ser mayo. A los 15 días dice el pico va a ser junio. Ahora se está diciendo que será julio o agosto el pico. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa falta de capacidad de gobernar, facilitada por esta década, perdón, 20, 30 años de gobiernos neoliberales, de violencias, debilitamiento de los estados, les impide decir algo tan simple como no sé cuándo va a ser el pico de la pandemia. Evidentemente hay una incapacidad de los gobiernos, no sólo de gobernar, de contener la pandemia, no tienen infraestructuras adecuadas, sino de algo tan sencillo como decirle la verdad a la población. Como decir, esto es algo nuevo, no sabemos bien cómo contenerlo, vamos a tomar todas las medidas que podamos, pero hay un margen de error. Hoy se muestran todos muy seguros de los que están haciendo y la medida que suelen tomar, para mí es una medida extrema que se debería tomar en situaciones excepcionales como el encierro obligatorio, es la primera que toman. Y pasa como en Argentina, o Chile, donde un gobierno nuevo como el de Alberto Fernández, también con gran legitimidad, frente a la enorme deslegitimidad que tiene Piñera en Chile, la primera medida que adopta es el encierro obligatorio. Entonces, cuando eso no da resultado, ya no hay marcha atrás, la población lleva tres meses encerrada. ¿Qué pasa? No hay respuesta del Estado a nivel de alimentación. Entonces se empieza a ver un proceso de desasosiego, de crispación social, de tendencia al estallido, que va a agudizar la crisis de gobernabilidad. Entonces, son tres elementos fundamentales que para mí agudizan la pandemia, que es la desigualdad de nuestro continente, que es la violencia de nuestro continente y es la falta de gobiernos eficaces y creíbles. La sumatoria de todo esto nos dice que los sectores populares o nos encargamos de nuestra salud, o nos encargamos de nuestra alimentación, o nos encargamos de cuidarnos colectivamente, o estamos a expensas de unos malos gobiernos que son incapaces de resolver los temas elementales de una sociedad. Gracias Raúl. Todo esto nos deja ver la desconfianza cada vez más creciente en los gobiernos actuales y por ello la necesidad urgente de construir alternativas colectivas y solidarias que le den paso a otro modelo económico y social. Este es el mayor reto que todos tenemos. Aprovechemos estos momentos de crisis para pasar del deseo a la realidad. Los sectores populares podemos ser gobierno sin delegar en otros esa responsabilidad. Por otro lado, si la economía está golpeada, el teatro no tiene manera de quedar al margen, tanto por la reducción de la capacidad de gasto de quienes concurren a gozarlo, como por la imposibilidad de presentar obras por el cierre de locales y por el mal llamado distanciamiento social. ¿Qué sucede en el país con los grupos de teatro? El actor y director del teatro, César Vadillo, nos cuenta en la vacuna. Los grupos de teatro ya se han cerrado varias salas. Ya cerró la Casa del Silencio, hay otra sala. Y bueno, una crisis muy grave porque no hay manera de trabajar en ningún espacio o lugar público para hacer funciones y para moverse. Y las ayudas del Estado realmente no se han hecho efectivamente. Ahorita cambiaron a la ministra de Cultura con la que se había avanzado en algunas conversaciones, pero eso quedó como en stand-by. La crisis para los actores desde el punto de vista de los espacios es crítico. Desde el punto de vista personal también, porque pues imagínense, uno no sabe si ella es actor o no es actor, ¿no? Se está intentando jugar con este otro nuevo lenguaje de lo digital. No estábamos preparados como todo el mundo para esto. Las obras de teatro se grabaron con un lenguaje distinto, el lenguaje que no es ni de teatro, ni tampoco es totalmente para la cámara. Entonces, bueno, se están pasando, ¿cierto? Se están moviendo. No ha dejado de moverse todos los grupos de teatro. Casi todos han tenido una que otra grabación un poco precaria tratando de entender qué conceptos, qué cosas, qué ideas vamos a mover ahora. Y ojalá que cambie para bien, ¿no? Es decir, se puedan mirar unas nuevas maneras de hacer el teatro, nuevas maneras de ver el teatro y de llegarle al público. Pues todo el mundo andamos en eso, algunos escribiendo, algunos activistas también en las conversaciones con el Estado. Está el FESTA, pues que es el festival que se hizo totalmente digital, con un esfuerzo muy grande y, bueno, con algo de ayuda del Estado. Y ahí está funcionando, ¿no? Hay 93 grupos de teatro, entre esos 80 colombianos, desde la costa atlántica hasta donde fuimos a abarcar cerca al Amazonas. Y lo mismo al oriente y al occidente. Entonces, como para no dejar morir la idea, pues se hace, ¿no? Eso es como acostumbrarse a ir uno a la selva por internet. Es otra experiencia. Yo creo que el público, pues, está sintiendo otra relación, otra convivencia con este medio. Pues hay lo que le decía, hay 93 grupos de teatro de muchas partes, 80 de Colombia, de todas las partes, de muchas partes de Colombia. Hay también del Japón, de Brasil, de Holanda, de Suecia. Grupos que conocen ya el Festival Alternativo y se conectaron a través de festival y están presentando sus obras. Personalmente, La Candelaria participó con una obra que se llama Si el Río Hablara, que yo tuve el honor de dirigir. Tuvo muy buena acogida. Está todavía funcionando. Las obras duran 24 horas y es muy fácil acceder, ¿no? Poner Pesta, Corporación Colombiana de Teatro. Ahí sale la programación y la obra que uno quiere no es sino picarla con la manita, la manita digital, y ahí entra a la obra y la puede ver. ¡Señora! 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 ¡Mi niña tiene 16 años! ¡Está terminando el bachillerato! ¡Señora! 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 ¡Nadie dice nada! Sí. Ha sido una, llamémoslo así, un éxito, ¿no? Pero igual una incertidumbre, pues, porque es un éxito que nos ayuda como a sostenernos. Ha sido una posibilidad de mostrar muchos trabajos y de llegar a lugares insólitos, que esto tiene de ventaja el internet, ¿no? Nosotros, como teatreros, estamos invitando a los espectadores a que no desfallezcamos, a que sigamos en alerta frente al teatro. El teatro, pues, es un hecho vivo, pero pues ahora nos ha tocado con esta forma digital. Está el PESTA, pues, funcionando todavía. Y, bueno, muy pronto yo creo que hay que ver cómo inventamos unos protocolos de bioseguridad para poder abrir la sala, ¿no? Eso se está, se está conversando, se está hablando. Yo creo que de aquí a unos dos meses es posible que las salas se abran y no tener pánico en el sentido de alguna irresponsabilidad nuestra. Nosotros vamos a estar haciendo las cosas bien para proteger la salud de todos los espectadores que quieran ir a teatro. Entonces, los esperamos, señores espectadores, el teatro es para divertir y pensar. Así es de que volvamos a este hecho escénico vivo. Como vimos, la pandemia también hizo transformar a la cultura y, en particular, al teatro. ¿Cómo se involucrarán las nuevas tecnologías en sus puestas en escena? ¿Seguirá siendo esto el teatro? Tienen ustedes la última palabra y podrán apreciar estas transformaciones en lo que propone el Festival de Teatro Alternativo en su versión del 2020. Toda crisis abre oportunidades. Durante estos meses de pandemia, confinamiento obligatorio, desinformación, gobierno a decreto limpio, difusión de miedo y de terror, hemos reafirmado que en Colombia tenemos un gobierno de los ricos y para los ricos y que los pobres, excluidos desde siempre, lo siguen siendo. Para los millones que suman solo migajas, pequeños subsidios que no resuelven nada, solo calman la sed por un rato, es decir, subsidios para no morir de hambre, para prolongar la subsistencia e ir muriendo de a pocos, empezando por perder el ánimo y la fuerza para luchar por otro modelo social. Este propósito es al que debemos sobreponernos construyendo otro modelo social como totalidad nacional, sin exclusiones, empezando por un plan humano para los de abajo, que en poco tiempo debe transformarse en un gobierno de nuevo tipo, con el cual hagamos posible una economía y una democracia integral, directa, radical, para que los frutos del trabajo de todas y todos, sea redistribuido según la máxima, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Les invitamos para que en las próximas emisiones del informativo La Vacuna y los avances de la dosis, así como en las publicaciones del periódico y de la web desde abajo, ahondemos sobre este reto, como en los asuntos que les son afines. Ustedes también tienen un espacio en esta discusión, envíen sus propuestas a los correos y direcciones electrónicos que aparecen en pantalla. Y no olviden, seguir atentos para recibir su vacuna contra la desinformación y el mal gobierno.